Ya saben que las relaciones amorosas pueden ser un lío. Unos quieren más espacio, otros más compromiso, muchos no quieren ni oír hablar de tener pareja y como no nos aclaramos, nuestro compañero Gonzalo Ferreño ha salido a la calle para ver si los españoles sabemos lo que queremos. El modelo de pareja convencional se ha quedado atrás y ha dado paso a otro modelo mucho más independiente, sin compromisos, sin plazos, con agendas separadas. Vamos a conocer el modelo de pareja de 2024. Cuando cuente tres, sacáis lo que creéis que la otra persona quiere de vosotros, ¿correcto? Vale, vale. Una, dos y tres. Más compromiso, más espacio. A ver, explícame esto, ¿qué ha pasado aquí? No, yo pienso que a veces yo soy muy cariñoso, demasiado cariñoso y estoy siempre diciéndole cosas y supongo que a veces quiere que la deje un poco tranquila, su espacio, ¿no? En una pareja hay que estar unidos. ¿Todo el tiempo juntos? Bueno, hay que tener espacio y libertad, pero en la pareja hay que estar unidos. Quiere que sea como más comprometida con él, en que estemos, lo que él dice, como más tiempo juntos, más reunidos. Porque tú vas más a tu bola. Sí, un poquito. Son parejas sin plazos ni compromisos, independientes, con agendas propias. Yo lo veo muy frío y no tiene sentido. Al final quieres compartir todo con tu pareja, ¿no? Se te queda corto cuatro años, quieres más compromiso. Sí, por lo menos formalizarlo, una boda, una fiesta. Y las citas no iban a ser menos. Es que creo que la gente está harta de ligar y ligar y ligar. Yo por lo que me rodea por lo menos, la gente es más el si te he visto no me acuerdo que otro tipo de cosas. ¿Y dónde está eso de conocer tranquilamente a alguien, de conocerse, de respetarse los tiempos? Pues no lo sé. Si lo encuentras me lo dices. Lo de conocerse está bien, pero conocer a muchos, ese es el tema. Y ya luego con el que caiga. Visto lo visto, ¿con qué modelo de pareja se quedan? ¿El de toda la vida o cada uno por su cuenta? Lara Ferreiro, hay muchos modelos ahora, ¿eh? Muchos modelos, sí. Bueno, os voy a contar. Es un cambio de las relaciones del pasado a las del futuro del presente, a ver con cuál os quedáis, ¿vale? Bueno, antiguamente estábamos hablando de relaciones más de tipo tradicional, basadas en la monogamia, y dice la ciencia que el futuro de las relaciones van a ser abiertas. ¿Por qué? Porque el ser humano es polígamo por naturaleza. Somos máquinas reproductoras que lo que queremos es polinizar y extender nuestros genes. Entonces, mucha gente va a volver a ese comportamiento de la selva. Y luego también, por otro lado, el enamoramiento dura de uno a dos años, unos 17 meses. Y después de esa efervescencia, en lugar de cambiar de pareja, lo que la gente va a hacer es abrir la relación de pareja. ¿A ti te gustaría polinizar por ahí? Es decir, no puedo quejarme. Has polinizado y no. Estado civil cansada. O sea, que vamos todos a ligar todo el rato. Claro, es que yo creo que lo de una pareja abierta... Claro, a día de hoy, incluso en la última encuesta que ha hecho el CIS, el 40% de los españoles ya le parece bien ellos ser abiertos o sus propios vecinos. Pero la gente miente en las encuestas, tú lo sabes, ¿no? O sea, quiero decir, claro, quieren abiertos para ellos, pero la de al lado no. Pero cada vez se ajustan más el tiempo de enamoramiento. Antes eran los cuatro primeros años, después... Cuatro chiquillas, luego seis meses, o sea, no lo veo. Bueno, a día de hoy el enamoramiento es de uno a dos años. Luego ya mucha gente va a querer cambiar de pareja porque tienes la oxitocina, la hormona del amor que le idealizas, luego se te baja, al hombre se le baja la vasopresina, la hormona de la fidelidad en muchos casos. La vasopresina es lo que se baja. La sorpresina, dice. La sorpresina. Sorpresina. Oye, ¿por qué? Vienen a mí, cuando hablan de estas cosas... Porque eres el único chico que tenemos años. El único que digo sorpresilla. Sorpresilla es por ahí. Pero tú eres un hombre enamorado, llevas muchos años. Pero tienes sorpresilla. Yo estoy casado y muy satisfecho y muy feliz. Y Cristina, tienes que contarme lo que más contamos. Cada edad tiene lo suyo. Sí, por favor. Cristina, mira la cara, la cara descomponita. No, 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 no contar nada de escandaloso. Yo digo que las parejas, cuando quieres llevar mucho tiempo, al final tienes que gestionarlas como si fueran una empresa, con unos estatutos, con unas condiciones, con unas reglas, con un consejo, hablarlo, de intentar llevarlo bien. Y luego, sobre todo, tienes que tener vínculo. Si no hay vínculo, no hay amor, no hay pareja. Sí, que eso es muy importante. Es que cada vez necesitas más tu espacio. Claro, sí. O sea, que está muy bien vivir en pareja, compartir en pareja, todo en una pareja, pero también tener tu espacio privado para ver a tus amigas, para hacer tu viaje. Más importante tener tu espacio que lo otro. O sea, eso de hacer todo junto... Bueno, ahí las tendencias, os cuento, el 60% de las mujeres todavía siguen buscando el amor para toda la vida. De hecho, tiene lo que se llama la agenda oculta, que básicamente es cuando tú, imaginaos, sábado... Es una agenda oculta. La agenda oculta, os cuento lo que es, que es la nueva tendencia. Lo quiero para toda la vida. Tú el sábado estás en una cita, ¿vale? Primera cita. ¿Una cita? Sí, la primera cita, y estás pensando, en seis meses te vas a vivir conmigo. A los siete te voy a presentar a mi madre. Al año nos vamos a casar y a los dos años los hijos, que eso es lo que se llama la agenda oculta de las mujeres. Y los hombres lo que tienen es esa relación que necesitan más espacio y a lo mejor piensan, sábado, sabadete, camisa, nueva... Oye, vamos a ver esto que estoy leyendo. Tendencias del ligoteo en 2024, para el año que viene. La primera, la pesca deportiva online, básicamente es que la gente a día de hoy va buscando por las redes sociales, pues va pescando. Entonces va encontrando diferentes personas y cuando ya te aburre, incluso a veces no quieres quedar, las vuelves a desechar al mar y sigues pescando. Esa es la primera. O sea, esto es en las páginas de contactos. Y en las redes sociales también. Bueno, en las redes, porque la gente es por las redes sociales. Claro, claro. Claro, lo segundo es el benching, que es el banquillo. ¿Qué esto qué significa? Tú tienes a tu persona favorita que la sacas al campo a jugar y luego tienes los suplentes. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que cuando tu persona favorita, pues te descancela la cita, llaman a las personas del banquillo. Por eso nunca hay que coger llamadas. No, 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 eso está muy bien. El hombre no tiene ni club. El hombre no tiene ni club. Aunque estés casada y con pareja siempre tienes que mantener tu club de fans. Sí, abuelo es un club de fans. Pero chiquilla, vamos a ver. Claro, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo que tú te tendrías que centrar es el club de fans. Es que yo estoy sortera en la mesa. Pero esos de gente que están ligando. No, claro. Pero no estamos hablando. Estamos hablando de los que están ligando, no estamos hablando de los que tenemos pareja. Y luego ¿qué viene? Sí, luego viene el amor estacional, que esto es, ahora estamos en el invernal, que tú no quieres pasar ni Navidades, ni Halloween, ni San Valentín. Entonces tienes a esa pareja hasta el 15 de febrero, porque quieres pasar toda esta fecha acompañado con la mantita y la peli. Y luego ya, pues en verano o en primavera, pues quieres estar un poco ya más, bueno, pues ligando por ahí. Amor de calcetines. Amor de calcetines, sí. Luego hay otra cosa que se llaman las citas rotativas, que yo esto lo vi en Estados Unidos, en Nueva York, que yo pensé que en España, pero ya es la nueva moda para las mujeres para encontrar pareja. Que es lo siguiente, la estadística dice que tú vas a estar seis meses encontrando una pareja a cita semanal. Entonces muchos dicen, oye, yo seis meses quiero encontrar pareja, no me da tiempo. Y lo que se hace... Pero ¿cómo que a cita semanal? No te líes, no te líes, explícamelo bien. A cita semanal, sí. O sea, la media dice que tú vas a estar seis meses a cita semanal hasta encontrar una persona más definitiva. Tienes que estar seis meses, ¿vale? Eso es lo que dura hasta encontrar una persona... Haciendo un casting. Haciendo un casting. Sí. Como encontrar pareja. Pero tendrán que estar, no para hacer un casting. Pero si es que no hay hombre. De las aplicaciones online. Sí que hay. Hasta yo no entiendo. Si hay 14 millones de solteros. No siendo por la calle a buscar, ¿eh? Dicen que hay 14 millones de solteros. Ahora entiendes por qué no ligas. A mí dice que hay 14 millones de personas solteras. Ahora entiendo por qué no ligas. Yo también entiendo por qué no ligas, si no has entendido eso. Pero bueno, porque yo no me meto en esas cosas. No, pero es muy fuerte. Las citas retrativas, veréis cómo es tú el sábado, para no desgastarte, tienes a las siete una persona, a las ocho otra, y quizá a las nueve otra. Y con el que más te gusta... O sea, como la seguridad social. Exacto. Y entonces son 45 minutos con cada una de las personas y así vas a triplicar las probabilidades de encontrar pareja. ¿45 minutos físicos o puedes hacerlo en telelí? Físicos. Como teletrabajo. A mí me parece agotador. Son físicos. Un físico. Bueno, que tú te pones ahí en una cafetería, que vaya pasando el siguiente. Mira, se me está subiendo la glucosa otra vez. El cortisol. El cortisol. Y luego también hay dos más, ¿vale? Que sería la luz de gas, que esto es un poco tóxico. Ah, este es de mi hermano. La luz de gas. Es verdad. Es la disto de tu hermano. Vale, la luz de gas es un poco tóxico, que esto es para las personas que son infieles o que están con más personas. De repente ves a tu ligue, que está con otra en un restaurante. Y tú le dices, oye, ayer te vi con otra y me dice... Y te dicen, no, 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 estás loca. Y te hacen luz de gas que te niegan cuando tú lo has visto con los propios ojos. Bueno, pero eso es lo normal. Pero eso es de toda la vida. Pero eso no te valga las aplicaciones, eso es de toda la vida. Eso es de toda la vida. Pero ahora se llama luz de gas. Y luego lo siguiente es la muerte lenta, que ya la gente no te dice claramente, se acabó físicamente, queda contigo para decir que la relación se ha acabado. Sino lo que hacen es te dejan ahí, pues habla contigo por redes sociales o por WhatsApp y va muriendo la relación. Y cuando se aburren, te vuelven a contactar. Te van poniendo en el banquillo, pero cada vez más atrás. Exacto. Pero eso, la muerte lenta lo hacen más los hombres, ¿verdad? Sí, la muerte lenta es más de hombres porque de alguna forma, muchas veces por su ego, quieren tener como muchas personas que estén ahí. El surtido de hombres. Y te hacen una cosa o de gilipollas. Eso es, porque te vas a tapar aquí y te vas a ir de gilipollas. Y luego además te hacen una cosa que es el refuerzo intermitente que es súper adictivo. Que al final este banquillo, un día te da una monedita, otro día te la quitan, una te la dan, y entonces tú te enganchas a ese refuerzo que quieres tener la galletita. Está ahí, está ahí. Ay, 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 eso me está en línea. ¿Cómo es ese? ¿Cuál es ese? El refuerzo intermitente que es súper tóxico, por favor, personas de España, no aceptéis migajas. Te mereces a personas completas que te quieran tal y como son. Muy bien, muy bien. Es, por favor, más allá de eso es comer. Es que no... Gracias por ver el video